La Nueva Crema Lanzarlo lejos en busca de un amor nuevo Donde no hay gran esclavitud Son hombres que aman y luchan Llevados por un cruel destino Ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha 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 ¿Qué te vas a hacer? Hoy es a noche Partarás a lo lejos en busca de un amor nuevo Donde no hay gran esclavitud Son hombres que aman y luchan Llevados por un cruel destino Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha 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 El día que yo me muera Al escuchar esta linda melodía Tus ojos, tus ojos llenarán de lágrimas Y su corazón se estremecerá Te lo dice Chacalón Y toda la nueva crema es el calor Son hombres que aman y luchan Llevados por un cruel destino Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha La paz y la dicha, y ser más humanos, por nuestra nobleza, y así hoy tendremos La paz y la dicha, y ser más humanos, por nuestra nobleza, y así hoy tendremos